Querido amigo dos puertos, espero todo este bien Porque no es fácil hacer, lo que voy a hacer Y se te faltó el respeto, aunque esa no es la intención Sé que ha pasado algún tiempo, y entiendo tu posición Sabes que la hice sufrir, la hice sentir Que no valía para mí, pero me arrepentí